Miren ustedes, el compadreo que se trae, el amigo íntimo de Sánchez, con Sánchez y con Begoña. Esto parece una agradabilísima reunión, ¿no? Pues ya tenemos fichado al personaje, que mira, le gusta la cerveza. Es el del Polo Azul. Sí, estas son las declaraciones precisamente a partir del lunes, estas declaraciones de responsables de la Caixa y de Reales Seguros, a partir de la declaración de estas personas. Es cuando sale este nombre, ¿verdad? ¿Eh? Es cuando aparece este nombre. Efectivamente, exacto. ¿Por qué? Porque sobre todo el consejero delegado de la Caixa lo que dice es que hubo una fiesta, como una charla, un evento sobre la pobreza infantil en el que ha conocido a este corredor de seguros. Y a partir de ese momento es la propia Begoña Gómez la que se pone al frente de conseguir los fondos para su cátedra. Fíjese lo perverso en una fiesta, de la pobreza infantil, o sea, en un evento que es contra la pobreza infantil realmente es contra o para la riqueza de ellos, ¿no? Es decir, que esto es un tráfico de influencias de libro porque ese acto fue presidido, fue auspiciado por Pedro Sánchez. Ahí intervino Pedro Sánchez en ese acto y fue acompañado de Begoña Gómez. Es justamente lo que tipifica el delito de tráfico de influencias, es aprovechar esos actos oficiales, esa posición de poder y de privilegio para hacer negocio. Por eso el otro tipo es la corrupción de los negocios, son los dos delitos que se están manejando y se están dirimiendo en el Juego 41. Así que a partir de ese momento es cuando se empieza a tejer esa trama, ese tráfico de influencias, como digo, de libro, en el cual a partir de ese momento ese consejero de la calle también contacta a través de otro amigo que todavía aquí no ha salido, pero hay otra segunda persona de las declaraciones del lunes, que es la que hace el contacto con Reales Seguros. Reales Seguros además pertenece a Caillabán, así que digamos que un poco se cierra el círculo. No obstante, Reales Seguros ha dicho también el representante que se retiró de esa cátedra porque no estaban las circunstancias dadas. Vaya a saber lo que ha visto esta persona allí en esta cátedra para haberse retirado sin mayores explicaciones. Bueno, pues como digo, seguimos semana tras semana encontrando nuevos personajes de esta opereta y los que nos queda por conocer.